No sé si sabías tú, no sé si sabías tú Que todo se torna azul Cómo superar mi fragilidad Me suena todo el rumor Y lo escucho bien I'm looking for an artifact A piece of me that's gonna attack me Algún vestigio o artefacto Algún en mí que aún te guste Antes de nacer, devolverme su olor Antes de perderte And when on your own I couldn't sit at home Believe it was you Lo dejaré en paz Lo borraré todo Porque es verdad And when you get upset I can't afford it I won't deny it Sobre Nueva Escocia No ser rubirosa La historia viene And then when you get upset I kinda like it Don't leave me skull and bone Contra a nuestros novios Que no me escapan La historia viene y va Oh, honey has a bitter tone You wish I'd never known Not enough of all that sounds new Corazón teflón El teléfón Deja sonar el rumor Y esta es mi verdad I'm looking for an artifact I'm looking for an artifact A piece of me that's gonna attack Deja sonar el mapa No es una misma Lo diste a un lugar Si creo que es tu Lo dejaré en paz Lo borraré todo ¿Por qué es tan raro? And when you get upset I can't afford it I won't deny it Toda nueva escocia, no sé rubirosa La historia viene cuando tú te enojas Creo que me gusta, no me dejes huesos De todos tus novios I can't escape them The story comes and goes Oh, did you, did you, did you know Did you, did you know Every color turned blue How to find a shore In a waterfall Oh, that rumor sounds true Yeah, I hear it too